Mati es muy tranquila, ha sido una bebé que no nos esperamos que fuera así, no es la que llora todo el día, no es la que arma pataleta por todo, es súper consentida, es la más feliz, vive riéndose. Cuando la saca uno del carro, en ese momento en que están dormidos, normalmente los bebés lloran, ella se levanta riéndose, es rarísimo. Lo más difícil para mí a título personal es el no verla tanto, yo trabajo todo el día, llego a las 12 y media de la noche, me voy a las 9 de la mañana a la oficina, entonces trato de estar el tiempo que más pueda, yo creo que lo más difícil es eso, perderse ciertos momentos de la vida en los que no quisiera estar, pero pues trabajo todo el día ahora con más sentido, por ella. Va a llorar. Dormir con ellas, hacerlas reír es una delicia, dormir con ellas, yo soy feliz o bañarme con ellas también. Todas las mañanas o por las noches trato de bañarme con ellas. A veces María Alejandra me dice, no la bañemos hasta ahora, no seas así, pero a mí me encanta bañarme con ellas. Lo más lindo es saber que... que uno creó un ser humano, que tiene cosas de uno. Impresionante. Venga.